Muy pero muy buenos días tengan todos ahí en casita, estamos arrancando un programa más de A Todo Galope desde Sombrerete, Pueblo Mágico, acá al norte de Zacatecas en donde vamos a poder conocer un poquito de su historia, un poquito de su cultura, de su gastronomía, yo lo invito a que se quede con nosotros porque A Todo Galope pues obviamente te lleva esto para ti y no te lo puedes perder, vamos arrancando este programa con musiquitas y es de que esto es A Todo Galope. A Todo Galope Y ya con todo listo para partir, es necesario encomendarse al Señor, santificado sea tu nombre y líbranos del mal, amén. Y arrancamos. Oración del cabalgante, nos encontramos en tu presencia, Dios bondadoso y Padre nuestro, te agradecemos el habernos permitido llegar a este momento en que vamos a iniciar esta cabalgata. Y así disfrutando de los bellos paisajes, fuimos cabalgando entre veredas y brechas y conviviendo con la gente de a caballo, que por cierto desde Durango nos acompañó Don Emilio. Presente en tierras zacatecanas y con la tradición de la gente de a caballo con estas cabalgatas. Felicitar a esta bonita quinceañera, esta asociación que cumple 15 años, hoy trae padrinos de lujo, nos tocó ver, hacer camino al andar a la familia Cuevas, pero hoy están bien cobijados con unos padrinos de lujo, que es la autoridad de Chalchihuites, la autoridad de aquí de Sombrerete Zacatecas. Y acuérdense que Jinete, Caballo y Montura por Sombrerete siguen haciendo aventura. ¡Ajú! Cabalgante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es todo, bueno ahí están las palabras, nosotros seguimos disfrutando de esta bonita cabalgata, la verdad, disfrutando de todos estos bonitos paisajes que nos da la naturaleza, obviamente por acá en estas tierras de Sombrerete, Chalchihuites, todo el norte de Zacatecas, la verdad, chulada. Y nosotros seguimos con más de a todo galope en esto que es Entre Spuelas y Manganas. No podemos dejar de mencionar y agradecer su hospitalidad de siempre, del médico veterinario José Ángel Castañeda, que en paz descanse, de quien pudimos captar sus comentarios en esta última entrevista. Señores, disfrutando de esta bonita cabalgata aquí, pues con todas las autoridades me encuentro con el presidente de Sombrerete, viejón, felicidades por esta cabalgata. Muchas gracias por el acompañamiento, esto es respuesta de todo lo que está haciendo nuestra gente, porque esta fiesta sigue avanzando. Agradecemos la presencia de nuestro presidente municipal de Chalchihuites, los compañeros cabalgantes que vienen del estado de Durango, Jorge, nuestro organizador de este magno evento, pues yo creo que esta es la fiesta de todos y seguimos invitando a nuestra gente que año con año nos acompañen para hacer esta fiesta cada vez más grande. Amigos, continuamos, continuamos desde acá de Sombrerete y pues queremos conocer un poquito de la historia de este lugar. Exactamente, Sombrerete se fundó un 6 de junio de 1555 por el capitán Don Juan de Tolosa, que venía acompañado de un reducido grupo de españoles e indígenas tlaxcaltecas y un par de frailes franciscanos. Ellos se pusieron a descansar al fondo de una cañada muy cerca de un pequeño manantial y al observar tan bello panorama, vieron al cerro que tenía la forma de un sombrero tricornio, es decir, con tres picos que antes utilizaban los españoles. El capitán Don Juan de Tolosa decide ponerle al cerro el Sombreretillo, en la ciudad Sombrerete. Oye, y al observar, o sea, ¿cómo? Y al observar. Ay, qué bárbara. Oye, qué padre y muy interesante de ahí el nombre de este lugar, ¿verdad? Exactamente. Y ahora te invito a que pruebes un postre típico de aquí de Sombrerete, que es la nieve de Don Mere. Es una nieve de garrafa con sabor a tutti frutti. La nieve de Don Mere con sabor a todas las frutas, compadrito. A ver, vamos a probarla. Y con esta probadita nos vamos a un corte comercial, disfrutando obviamente de las delicias de todos los pueblos mágicos. Amiga, ¿un platillo típico que nos recomiendas de aquí de Sombrerete? Pues, el platillo que les recomiendo son las brujitas, las cuales se encuentran aquí a un costado. Pues vamos a probarlas, porque a mí me han platicado mucho de estas brujitas, así es de que vamos a probarlas, amigos. Vénganse. Vamos a mirar. A ver, pero platícame un poquito de qué es este platillo típico. A ver. Sí, es así como un tipo empanada, pero no es blandita. Es como crujiente y no es dulce, sino que es salada. Y esta puede estar rellena de lo que es carne deshebrada, frijoles o papas. Pruébalas, están muy ricas. Y más cuando están bañadas con su sal. Bien bañadas. Ahorita las ahogamos a estas brujitas. ¿Pero por qué brujitas? ¿Desde cuándo? ¿O qué? A ver. Yo mientras le voy a entrar ahí con su permiso, amiga. Sí. Con permisito. Estas brujitas llevan más de 60 años que se están elaborando. Y pues esta las hace en la familia Bustos. No, ándale. Más de 60 años de tradición en gastronomía 100% zacatecana. Y bueno, pues con su permiso. A ver, amiga. ¿Está picosa la salsa? Poquito. Poquito. Híjole, yo que ya la bañé haciéndote caso. Pues vamos a ver qué tal está. A ver si no me enchilo. De carne. Muy rica. Y sí está picosa. Seguimos con más. Estas son las brujitas de aquí, sombrete. Gracias. Y pues ahora tenemos aquí a lo que es a nuestras espaldas el Templo de Santo Domingo, el cual ocupa el segundo lugar en belleza arquitectónica. Así es. Oye, la verdad, muy padre, muy padre todo este recorrido que nos has dado, Zule. Y que invitamos a todos, a todos que salgan de, ahora sí, a conocer nuestro estado. El gobierno del estado, obviamente, te invita a que disfrutes de los pueblos mágicos, de todos los municipios que forman, ahora sí que, lo bonito del pueblo zacatecano, ¿no? Exactamente. Y antes de que te vayas, te invito a que pases a la barra. Híjole, luego que no me gusta, pues vamos a conocer aquí esta famosísima barra. Los invitamos para que cuando vengan acá, pues no se pierdan este lugar. Pues vamos entrando a la barra que se llama La Barra, ¿verdad? Exactamente. Aquí se encuentran más de mil tipos de cervezas de todo el mundo y casi la mayoría son artesanal. Y pues también aquí preparan cerveza de barril de distintos sabores. Y pues también aquí nos muestra un pequeño museo de lo cotidiano que tenemos a lo mejor en casa, que es la caja del saludo y basticot, tal vez la plancha, el reloj. ¡Wow! La verdad que es un lugar muy pintoresco. Y yo con estas imágenes, amiga Zule, ¿qué te parece? Invitamos a toda la gente a que vea una exclusiva que Banda El Recodo nos dio aquí para todo galope. Vamos a ver ellos cómo han festejado el Día del Amor y la Amistad, lo más loco que han hecho. Vamos a ver esto. Consecuencia de mis actos, este nuevo tema que se está promocionando actualmente, y con una fuerza que entras a esta agrupación, ahora, ¿cómo te sientes? Bien contento, viejo. Mira, hasta la corbata traigo toda churida ya. La respuesta de la gente, bien contento de estar aquí en Sombrerete de Zacatecas. El disco Consecuencia de mis actos es un tema muy bonito. Conocen todo mundo al compositor, es Horacio Palencia, el señor Horacio Palencia, que se distingue por los temas bonitos, ¿no? Este tema es un tema de desamor, consecuencia de mis actos para la gente que ha abusado de la gente que más aman y que no se dan cuenta de lo que al final de cuentas tienen, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, viejo. Y esta canción habla de eso, se la recomendamos. Faltan dillitas para que salga el video, se lo vamos a presentar aquí en tu programa, a toda tu gente, a toda la gente aquí en Sombrerete. Pendientes para que lo sigan. Esperándolas, las sigan apoyando como vas a llorar por mí, ¿no? Muy bien. Y platicando con algunos integrantes de la banda El Recodo, nos compartieron cómo festejan el Día del Amor y la Amistad. Bueno, este yo lo voy a festejar muy contento, viejo, porque no está en usted para saber ni para contárselo, pero hace tres días me convertí en papá. Ay, muchas felicidades, viejo, gracias. Me siento muy contento porque este Día del Día del Amor y la Amistad lo voy a recibir por mucha parte, ¿no? Mis amigos de la banda El Recodo, mis amigos que no son de la banda El Recodo, que son de fuera de otras agrupaciones, aquellos que me apoyaron, aquellos que han estado conmigo, las buenas y las malas, mi esposa, mi bebé, mi familia, con toda la gente que quiere y apoya a la música de la banda El Recodo, y sobre todo a Charly Pérez, me voy a sentir muy contento, muy halagado de contar con tantos y tantos amigos. Mira, viejo, yo tengo, yo soy una persona comprometida, tengo a mi esposa, a mis hijos, y a mi novia, que fue mi esposa, que es mi esposa ahora en la actualidad, yo le llené toda su casa de papelitos, toda su casa, una casa de dos pisos, le puse te quiero, te amo, te adoro, te necesito, ella trabajaba por la noche, y yo en la noche, antes de que llegara, horas antes fui con unos compañeros míos allá, que le mandan un saludote, y le llené toda su casa de puro papelito, yo digo, puro papelito, yo creo que es el amor, hay que estar enamorado para hacer ese tipo de cosas. Me fui a Llamazatlán, a la Isla del Medio, con mi plebe, y pues ya sabe, allá como, pum, pum, arriba, totota. Lo malo es que era vato, su plebe. Y en el caso de mi esposa y un servidor, pues bueno, tratamos de que, pues todo el año sea 14 de febrero, porque, pues no hay que esperar para esa fecha, nada más para demostrarle amor, y hacer locuras. Pues llevar serenata, mano, lleva serenata ahí, el día del 14 de febrero, después de la serenata, pues ya viene el beso y el apapacho, y después, lo que siga, ¿no? Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Pásale a la... Ah, caray, ¿y aquí a dónde me traes, amiga? ¿Ya me diste comer, postre? ¿Ya me trajiste ahora a cenar a tu casa o a ver? No, ahora estamos aquí en el convento de nuestras hermanas. ¿De nuestras hermanas? Ah, pues acá con la hermana, precisamente, ¿cuál es su nombre, hermana? Hortencia de Luz. A ver, hermana Hortencia, aquí veo muchos productos, muchas cosas deliciosas que se ven, este, pues, ¿qué es lo que hay aquí? Tenemos bastante, primero el rompope, que está muy rico, la repostería, hacemos lo que es bordado para la iglesia, los templos, ornamentos, casullas, este, manteles, también, hacemos bastantes otras cosas, y veo, como es el mejor de membrillo. Veo, veo bastantes productos, y veo, por ejemplo, estos chocolatitos, que a mí se me antojan mucho, la verdad que se ven deliciosos, ¿no? Sí, se ven muy deliciosos, pero aquí ya va a empezar lo que es el problema, porque te tienes que aprender el nombre de nuestras hermanas, para que te regalen una prueba de rompope. A ver, pues, empezamos aquí con la hermana, ¿cómo me dijo su nombre? Hortencia. Hortencia, ahí está ella. Ese no es el nombre, sino que ella es una hermana Clarisas Capuchinas Sacramentarias de Nuestra Señora de la Soledad, que por cierto hace un rico rompope. A ver, hermanas Clarisas Capuchinas Sacramentarias de Nuestra Señora de la Soledad, que por cierto hacen un rico rompope. ¿Sí? ¿Sí me lo gané? Por lo último, sí. Pues vamos a probarlos, primero, ¿qué será? A ver, estoy indeciso, bueno, primero el rompope, porque me lo presumieron bastante, es de que con esto continuamos, amigos, y seguimos con más de Todo Galope. Hola, les mando un saludo a todas las personas que han probado Las Brujitas, y si no las han probado, los invito a que las prueben, y también saludo a mis amigos y a mi familia. Buenos días, un saludo a todos los cabalgantes de La Laguna, que los estamos invitando para el próximo año, a ver si nos pueden acompañar. Aquí venimos un grupo de 15 personas, y ha sido muy buena la recepción de aquí de los anfitriones. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Charly Pérez, voz de la banda El Recodo de Don Cruella Izárraga, y no le cambie, quédese con nosotros aquí en A Todo Galope, seguro que sí, raza. Amigos, nos encontramos en el Parque Nacional Sierra de Órganos, perteneciente al Camino Real Tierra Adentro, y bueno, aquí podremos disfrutar de más de mil hectáreas, de estas estructuras que se han formado naturalmente, pues ahora sí que es piedra sobre piedra, con unas imágenes muy, muy bellas, que te recomiendo que no dejes de visitar. Y con esta bella estampa, con esta bella imagen, nos despedimos, y te recuerdo que tenemos una cita la próxima semana, a partir de las 11 de la mañana, en este tu programa de A Todo Galope, y recuerda siempre, vive libre, y sé feliz, nos vemos. Que no existe entre nosotros compromiso.